Por fin estoy en el UCM y podré conocer a Capitán América Te digo, te digo, te digo Ya, él es en Capitán América Aquí viene Audaz Ah, yo quería al blanquito Venimos a comprarlo a usted Oiga, no sé de dónde rayos sacó esa idea, pero yo no soy una prostituta No soy una empresa, tengo principios, merezco respeto y admiración El dinero no lo es todo, a la verga por esa billetada hasta se la mamo en reversa Español o inglés ¿Qué? Quiero que se mueva Cuenta la leyenda que Deadpool y Wolverine se quedaron paralizados por décadas Ninguno se movió, sin duda, unos verdaderos héroes ¿Sabes, Logan? Dicen que el clítoris es difícil de encontrar y genera felicidad Entonces, tú eres mi clítoris, Logan Te quiero, amigo Ya vete a la verga Oye, Logan, ¿qué prefieres? ¿Rubias o morenas? Esa pregunta es muy personal Bueno, entonces, chichis o nalgas ¿Chichis o nalgas? ¿Por qué hablas como si tuvieras 12 años? Es la censura de YouTube, responde la pregunta Las chichis son talento, mientras las nalgas son esfuerzo Y aquí, en este lugar, apreciamos más el esfuerzo Wow, pensé que preferirías nepe ¿Qué? Solo dijo, es mucho más fácil, ¿no? ¿Mucho más fácil qué? Ya sabes, no puedo decir mucho por la censura Estás trastornado Si tuviera trastornado, ¿hiciera esto? Wow, esto está muy bueno Dame un poco, idiota ¡Ha! Nos dimos un beso en directo Mis labios y saliva están en esa Coca-Cola que acabaste de beber Así que, por regla general, nos dimos un buen beso